Me llamo Sebastián Galli y soy el club de los de Rosario. Yo soy Antonia Mosquera. Y yo soy Julia Capizano. Hola, soy Santos Barbero, soy de acá de Mar del Plata. Y nada, quiero clasificar a su americano y quiero estar compitiendo. Es la primera vez que vamos al mar. Y bueno, es muy diferente navegar en el mar porque nosotros estamos acostumbrados a navegar en el río, que no hay tanta ola. Y bueno, vinimos a ver cómo se da el mar. Estoy un poco nerviosa, pero nada, espero que me vaya bien. Pero como va a haber un poco de viento, estoy feliz. No, no, me ha dado. Soy Benjamin Rodríguez Morón y soy de Buenos Aires, Argentina. No, pero no quiero. Es muy cerca, no me gusta. Soy Francisco Wiedel, acá del CBR. Venimos acá a la Argentina y vamos a romperta. Y estoy muy nerviosa. Bueno, yo soy Salvador. Yo soy Felipe. Y yo soy Antonio Griglioni. Y yo soy Vicky. Y yo soy Concer. Me parece que va a ser el mar. Y yo soy tu. Yo soy el mar. Y yo soy el mar. Y yo soy el mar. Y yo soy el mar. ¡Suscríbete al canal!